¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Resulta que ayer estuvo bien buena la fiesta Nomás que como que me dormí temprano Tal vez me ahogué temprano ¡Ja, ja! ¡Chéquense, chéquense, chéquense, chéquense! Ese es el garage de Toretto ¡Ja, ja! Le mando saludote para Orlando y para Nata Que andan bien emproblemados a la verga ¡Sacan el billete, ple! ¡Cáquense, no me manda, perro! Ya, ya voy a llegar, creo, ya me acordé